Encuentro en Sámane para coger la guagua que me va a llevar. Aquí vamos a ver las iguanas, el iguanario, que estas son chiquitas también, hay para grandes ¿verdad? Ya no quedan las más grandes, ya son las más grandes que hay. En una ocasión cogí una que me pareció que era más grande, estaba ahí fuera, en una ocasión. Hay tres crías pequeñas, mira, mira, que bien. Aquí tenemos otra, ahí tenemos doce. ¿Y hasta qué edad están aquí? ¿Hasta qué tiempo lo tienen aquí? No, las tengo casi sacado de aquí. ¿Cuánto tiempo tienen estas? Un año aquí ya. Después de ver el magnífico iguario, pues vamos a continuar ruta hacia la playa del Rincón. Desde esta distancia me ha dicho un lugareño que es sobre seis kilómetros o algo así. Bueno, vamos a seguir. Pues gracias a este iguanario son las únicas iguanas que quedan en el país. Así mismo, ya han desaparecido y por eso este señor y su señora, pues se dedican a mantener la especie. Que bueno, que después de tantos años no tienen muchas, porque yo la primera vez que las conocí ya hace muchísimos años. Y sin embargo, pues no hay muchas especies. Debe ser difícil de reproducir. Esta zona es maravillosa. Hay unos paisajes lindos y muy salvajes, porque es una zona muy salvaje aún. Solo se dedican los lugareños al conuco, que es la tierra donde ellos crían alimentos. Al borde de la carretera se encuentran también establecimientos con souvenirs. Porque siempre hay gringos que vienen a la playa. Esto que veis aquí es cacao. Esta zona, además de bonita, es muy montañosa. Mira, allá detrás hay una población que se denomina loma atravesar. Así que, así vamos. Esta mañana, llovía. Y aún no hay restos de humedad por aquí. Pero ahora hace un sol que, madre de Dios, como pica. Y esto es lo que pasa, que de seguida se seca, pero la humedad permanece. Así que, hay mucha humedad. Esto es una casa típica. De antaño, claro, no de ahora. Como os dije un día, aquí en la República Dominicana, escuelas hay en cualquier lugar. La carretera es de muchos toboganes. Muchas subidas y bajadas. Pero el paisaje... Por fin, ya veis como es el paisaje. Bueno, nubes bajas. Amenaza un poco de agua. Vamos a ver. Seguimos subiendo y bajando. Esto es un tobogán permanente. Quisiera poder plasmar todas las imágenes que yo encuentro que no son. Esto es prácticamente imposible. Porque estaría permanentemente grabando. A pesar de haber nacido en una ciudad a orillas del Mediterráneo, Almería tiene unos bellos paisajes en su interior, pero muy distintos a estos. Así que, los que amamos la naturaleza y el verde, pues, nos embeleza el poder disfrutar de estos momentos. Sin lugar a dudas, para disfrutar de la naturaleza virgen, salvaje, el lugar ideal es sin duda la República Dominicana. Aquí hay muchos terrenos salvajes y es idóneo para poder caminar, hacer rutas, en fin, muchas cosas. Hay lugares que sí, el aconsejable ya ha acompañado. Porque eres un extranjero cuando vienes de fuera. Pero, si quieres disfrutar de la naturaleza, este es tu lugar, eh. Cuando digo disfrutar de la naturaleza, no es venir a un resort. Porque para eso tenemos grandes hoteles allí en nuestra provincia. Si no, hay que venir a patear la zona. Bueno, pues después de una hora de ver las iguanas, hemos divisado a lo lejos la playa del rincón. ¿Verdad? ¿Verdad? Esto no, pues ya veréis. Ya veréis. Hay como un cabo ahí. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis.